Las luces están prendidas, estamos en vivo señores ¡Estamos en vivo eh! En vivo, en vivo, en vivo, al pedo estamos en vivo porque como siempre y de costumbre faltan dos de los asistentes que seguramente estarán no sé dónde estamos en vivo En vivo Señores en vivo para toda la gente ¿Por qué faltan dos asistentes? No sé por qué Está maquillando Bueno, a ver, vamos a ver estamos en vivo para toda la gente de todo el país en esta ocasión vamos a ver y vamos a ver las excusas que cada uno ya están arriba de los responsables ¿Por qué no vienen el chupino y el escorpión? ¿Por qué? Están en el baño ¿Por qué? Están mandando un fax seguramente ¿Por qué? O están revisando que no falte ningún instrumento ¿Por qué no vienen el chupino y el escorpión? ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que salíamos a esta hora Ah, bien, puede ser, dale ¿Por qué no vienen? Están durmiendo Están durmiendo, bien, que lo mató Se equivocaron de camioneta Están hablando con sus fans Se adelantaron, ya están en el baile Estaba hablando en mi familia, en mi casa porque no tenía Whatsapp La verdad que no tengo la más puti idea Tampoco tengo idea Bueno Yo no me hago cargo Yo no sé Son muñequitos de Maggio Maggio, hacete cargo Decí por qué Debe ser que yo no les avisé Ah, puede ser Ahí está, es una buena excusa Lo estás justificando, no está bueno Esto no está bueno Esto no está bueno porque si van pegados Van pegados los tres Es un combo Ahora, la pregunta es rápida también porque ya me parece que están por venir Cacho, nuestro manager los retó o no les dijo nada No sé todavía No, pensá, respondé Sí, pienso que sí No sé No, no le dijo nada porque son sus muñecos Está tardando porque le está dando una cagada a Pedro No lo va a retar No lo va a retar No lo va a retar Eso lo veremos en el próximo capítulo de más No me sale la imagen ¿Por qué? Esto tendría que salir acá, eso Pero no Ah, porque el celular es truco Yo sé por qué no lo retar ¿Por qué? Porque no son músicos Ahora sí, ahí vienen Pero estos salen todos lados, en serio Un aplauso Ahí llegaron Dos parásitos No he contado la llave, perdón ¿Quedan encerrados? Llegué tarde, perdón No he contado la llave Ahí viene Hijo, me tocamos de carachada Llegaron Llegaron Las bellas durmientes Decí que los defendimos A ver, decí que los defendimos con un caño Cacho, estamos en la duda si los retaste o no Sí, pregúntale a ellos Pregúntale a ellos si los retaste Ya no cago a Pedro Pregúntale Más de uno dijo que eran tus muñequitos Son mis monstruitos son ellos Por eso fui yo a agarrarlo del covote Perdón, Dani, perdón Pero pará, pero pará ¿Los retó? Nos tiró de la oreja Nos retó como tiene que ser cacho Perdón, no encontraba la llave Bueno señores, esta transmisión está caducando Vamos a saludar a toda la gente que está mirando del otro lado Pasan vergüenza Porque la verdad que dan asco ustedes dos Un saludo para mi familia Mirá lo que dice el otro Encima llega tarde y quiere mandar saludos a la familia Saludamos acá el nuevo guía de Salta Jujuy Que nos va a acompañar durante toda la noche Nuestro chofer Que no le gusta fumar, para nada Que está esperando bajar para pegarse una pitada del cigarrillo Nos manda saludos Le regalamos la Champix No la quiso Le dimos un cigarrillo electrónico Tampoco lo quiso No sé qué íbamos a hacer con este pibe Fuma adentro de un tanque y nasta Fuma adentro de un tanque y nasta Señores Papirola saluda a todo el mundo Y dice que Muchísimas gracias por estar del otro lado Ya salimos por patir en la noche No se entendió una chota Gracias por estar del otro lado Siguiendonos constantemente Mi amor Saluda a Cacho y dice Gracias por estar del otro lado Saludos para todos los que nos siguen Sí, ahí está Saludamos ahí a la gente Saludos a todos los fans Y bueno, saludos a mis hijos Los extraño mucho, hijos De eso, prenden Lo extraño Para toda la gente Mi familia, mi hijo, mi mujer, todo No va a la molestar Saludos a todos Ahí está, había suspiro A mi familia Este arrancó con suspiro Gracias por todo, viste No me digan cosas tristes Vamos, arriba, vamos Saludos a todos los que me conocen Saludos para mi familia Ahí está Un saludo para toda la gente Ahí está Los amigos y los enemigos Saludos para mis cobradores Para todos los cobradores Un saludo para mi mamá Saludos a todos A mi cachetona Saludos a la familia Y a toda la gente Que está mirando Saludos a todos los seguidores De Dani Un saludo para todos Los que nos están siguiendo El sí, el sí El sí, el sí Nos están siguiendo atrás El sí, el sí Dale, el sí Para la novia Para la novia El escorpión Hacete cargo de una De todas las mujeres Te amo, mi amor Sabés Para vos Ay, qué romántico Pablo Echerri Pablo Echerri Pablo Echerri Pablo Echerri A mi familia A mi familia A mis hijos Mi señor Todo, todo, todo Le mandamos un saludo grande Y ahora viene El sí El saludo romántico De la noche ¿Ok? Pónganse las pilas Piensen en sus hijos Y en su familia Si sale Si pienta una lágrima Eso garpa Así que vamos Da rating ¿Ok? Viene el saludo generalizado Que dice Bueno, de cada uno ¿No? En realidad En realidad Bueno, muchísimas gracias A mi familia Por el aguante Que tiene ¿No? Por no estar tan seguido En casa Y agradecido a Dios Por la satisfacción De estar con ustedes Y haberme permitido Entrar en el grupo Y agradecidos a todos Gracias por su amistad Ay, qué fuerte aplauso Bueno, yo no tengo palabras Para decir Porque Que la copio otra vez La saco otra vez Yo lo único que les pido Bueno Un saludo grande A mi familia Que los extraño Y aparte No estoy tan solo Sin familia Porque toda esta gente Nuestra familia también Buenas noches Bueno, un saludo A toda mi familia Agradecido a Dios Por todo lo que me da Por compartir con tanta gente Maravillosa Y gracias a todos Que sigan los sesos Ay, qué lindo Bueno, qué decir Gracias a Dios Con mucho trabajo Gracias a A todos mis compañeros Bueno, compartimos Lindas cosas Y bueno Pero se extraña Se extraña También los hijos Saludos a la flaca Y a los hijos Un saludo a mi hijo Especial A mi señora Que los amo Y los extraño mucho Y gracias a Dios Trabajando muy bien Pero bueno Como decía Mi compañero Se extraña a la familia ¿No? Besos Un saludo para mi hija Que la amo Y mi mujer Pues no se pone celoso Pues no se pone celoso Saludos a mi familia Feliz viaje a hija Que la pases linda En las vacaciones Y un beso Y gracias a Dios Le doy por Tener estos compañeros Que tengo ahora Bueno, buenas noches para todos Saludos a mi familia A mi hija Que justo tengo una fotito de ella Que estoy mirando Así que nada Los extraño a todos Mi viejo A la familia Que siempre nos banca Así que nada Y a mis compañeros Que nos llevamos de ahí Es todo Así que Un saludo ¿Yo? Bueno Un saludo para Para mi mamá Para mi familia Mis hermanos Y bueno Y para la salga nijera O la niña es patada Para todas No hay caso Saludos Saludos mi amor Te prometo la luna de miel Esperá No prometes algo Que no vas a cumplir Después de cobrar No lo vas a cumplir Con respeto Con respeto Con respeto Con respeto Con respeto No, mentira 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 No lo vas a cumplir Saludos Muchas gracias a mis compañeros Por ser como son Y a los empresarios Que nos dan trabajo Saludos Bueno, saludos a mi hija Y a mis viejos Como mujer no tengo Saludos a mi hija Y a mi familia Buscamos una mujer Para este hombre Que está Esquiciado Un saludo Para mi mujer Mi mamá Mis sobrinos Mis hermanos Y todos los fans De Dani Agostini Gracias por Por seguirlo a él Y querernos tanto A nosotros también A la banda Y a toda la gente Del staff Un saludo Para mi papá Para toda mi familia Y a todo el staff Fue bueno Haber participado Esta semana Con ustedes En toda la esquina Por el norte Un saludo Un saludo Para todos Los que me conocen Un saludo Para mi señora Que es una leona Que está en casa Cuidando a mi hija Y para mi hija También Un saludo muy grande Para nosotros Sí También Las palabras Para nosotros Mis amores Yo los amo a todos Quiero decirles Que estoy muy contento De estar con esta agrupación Que siempre los voy a querer Y los voy a respetar Y que van a estar al lado mío Hasta el día Que yo deje de cantar Si así se lo proponen Un beso bien grande A mi familia Que me aguanta Hace 5 o 6 días Que estamos acá Todos viajando Y todos sacrificados Para darles lo mejor A nuestra gente Así que Muy agradecido A todos los empresarios Como dijo Roberto Sánchez Por la confianza Y a todos los fans De todo el mundo Estas imágenes Se van a ver en todo el mundo Por acompañarnos Durante tantos años Ya 24, 25 años De trayectoria Al cual Mucha de la gente Que está acá Ha transitado Esos momentos Así que Les mando un cariño grande A cada uno de los hijos De todos mis compañeros Que es lo más importante La familia Y sus esposas también Un beso grande A todos Los amo con mi corazón Y mi alma Gracias a todos Los que están presentes Mis amigos Compañeros Y vamos por más Esta noche Tenemos una noche Muy agitada Y queremos agradecerles A todos los que están Del otro lado viéndonos Un beso grande Chau 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 chau